Buenas gente, aquí en Manowar, en la campaña de Titanfall 2, y estábamos aquí con nuestro titán, ya nos habíamos reunido con BT, creo que en el capítulo anterior, no sé si habíamos conseguido eliminar a un boss, no puede ser que no le dé, ¿no? A ver, sí, es un titán, sí, ahí, ahí ha caído alguien, me están dando, no me hacéis nada, no me hacéis nada, ahí, abrazados, a ver que sí que me hacen, ¿eh? Igual. ¿Esto qué es, tío? Esto es como un escudo de fuego, no sé si les hago daño con el escudo. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos granada de humo de esa. Vale. ¡Buah! De esa no sale, chaval. ¿Qué más? ¡Tú! ¡Uy! ¿Dónde vas? Pobrecito. Creo que te he dado. ¿Quién más? Vamos a ver un poco el objetivo, que no recuerdo. Sigue el atajo de BT al punto de encuentro. Sigue el atajo de BT al punto de encuentro. ¿Cuál es ese atajo, BT? No sé si dejarle que vaya al delante. ¿Sabéis lo que os digo? Me refiero a salir yo del titán y a lo mejor, a ver, a lo mejor le puedo seguir yo a pie y que él tire pa'lante, ¿eh? Venga, vete. Yo te sigo. ¿Vamos? Pues no. Pues pa' estar así prefiero ir dentro, tío. Mira cómo me coge. Genial. Venga, vamos. Oigo, oigo gente. Ah, mírale. Ay, que eres... Eres muy pequeño para enfrentarte a un titán. Lo que pasa es que BT por aquí difícilmente va a entrar, ¿no? No sé muy bien. Bueno, por aquí. Por aquí creo que cabemos. Vamos a avanzar. Oigo a todo lo que hay ahí. Venga. Ay, que nos vamos a quemar. No te quemes. No te quemes. Ahora no puedo pasar yo porque esto me quita vida a mí también. Si os dais cuenta, si me meto ahí, me quita el escudo. Vamos a dejar que desaparezca. Pero a los enemigos nos hemos cargado en una hostia, ¿eh? ¡Uh! ¡Quieto! Vamos a tirar gas allí. A ver, ojo que me están... Me están dando... No sé que me han tirado, que me estaba quitando el escudo. A ver, yo supongo que si salto... A mí me pilla eso, me mata. Voy a tener que entrar ahí. Fuera. Uy, va, ahí va. Me están lanzando muchas cositas que no me gustan, ¿eh? ¡Uy! Vamos a lanzarles gas. Supongo que no les da la gracia. Un poco el gas como el de Battlefield, ¿no? El que lanza el gas pimienta ese. ¡Eh! ¿Qué haces tú ahí? ¿Estás tranquilo? Que nadie te diga nada. No veo, no veo ahora a los enemigos. Hay uno ahí arriba. Aquí tenemos baterías para el titán. Aquí, cuidado que... Me parece que está... Hay una cosa de esas que aparece por ahí. Me puede dar. ¡Eh! ¡Quieto! Bueno, pues... Ya está. Eliminado. Ahí me cago unos cuantos, ¿eh? ¡Oh! Otro titán. No sé si muy bien, ¿pa' qué es? Me voy a tirar todo lo que tengo. ¡Oh! Ahí con el escudo. A tomar por culo. Vale, ya sé para qué sirve el escudo. Para el cuerpo a cuerpo. De puta madre. Supongo que se le da un poco la toposa. Cuerpo a cuerpo. Y escudo. A ver, los pilotos me están tocando un poco los huevos, ¿eh? ¿A qué os voy a mentir? ¿Teníamos baterías por aquí? Creo. No, estaban más atrás, me parece. Bueno, pedí arriba ahí. ¡Oh! ¡Viene otro titán! ¡Gabrón! Viene otro titán. Es difícil pillarle con eso, ¿eh? Tienes mucha suerte, piloto. Vamos a ver si le pillo por aquí. Así que te crees y sabes cómo te tuvo. Más por culo. Actuar. Pironucleo. Vale, pues igual no lo tenía que haber activado, ¿eh? Joder. Creo que no lo tenía que haber activado. Tenía que haber esperado. Para que hubiera otro titán. Pero bueno, mientras sean así de mierdecillas. ¿Y ese? ¿Qué haces tú ahí? ¡Contolaba! Vale. A ver, ¿podemos coger aquí alguna batería o algo? Sí, perfecto. Hasta arriba. Estamos. Pero vamos a avanzar un poco más, ¿no? Yo creo que podemos seguir avanzando por aquí. Uy, mucha batería. Mucha vida para el titán. Y un espacio muy abierto. Aquí nos vamos a encontrar algo. Aquí nos vamos a encontrar algo grande. A ver, mira, van todos para allá. Y hay unas puertas por las que evidentemente va a salir algo enorme. ¿No? Vamos. No sé si soy yo. ¡Guau! A ver si consigo dar un poco para el pelo. Por eso no tenía que haber activado el pironucleo ese, los cojones. Me están dando. Me están dando. Vamos a escondernos aquí un poco. Bueno, si les consigo un poco el cuerpo al cuerpo. Vale, me voy a poner otra vez enfrente de ellos y les voy a lanzar esto. ¡Ay! Uno menos. Uno menos. Está genial, ¿eh? Lo del escudo ese. Porque es que los pone a caldo. A ver si me consigo eliminar unos cuantos enanos de estos. Me voy ahora por este. A tomar por culo. Buen trabajo, piloto. Nada, tío. Ha sido fácil. Easy. ¿Qué haces tú, tantito? Pero bueno. ¿Por qué mierda es esta? Estaba vacilando. A ver. Que no me salga otro titán por la espalda. Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué brilla que es? Será un arsenal de titán. Perfecto. A ver. F1 para equipar al arsenal de nuevo. ¡Brute! ¡Brute! O sea, vamos a equiparlo que oigo ruido por detrás. Vamos a ver qué tenemos. Un lanzamisiles. Escudo de vórtice. Bloquea el fuego enemigo y lo redirige. Eso está bien. El eje flotar en vertical. Función flotar con despedida. Vale, se va a volar. Misiles multiobjetivo. Mantén para fijar automática múltiple. Eso es parecido al otro que teníamos. Y núcleo de vuelo. Flota mientras dispara misiles a los blancos de abajo. Vale. Esa última, la V, es como una especie de definitiva. ¿Vale? ¿Os acordáis en Number One? La definitiva. Pues es algo así. Esa se carga y cuando se carga la puedes usar. Y es como una habilidad pues súper brutal. Uy, perdón. No te había visto. Entonces, pues guay. Eso está genial. Estoy aprendiendo muchas cosas de 3-2-4 que me pueden servir luego para el online. Vale, suben el montacargas. ¿Y por dónde subimos, Titan? ¿Por dónde? ¿Por dónde subimos? Me parece que esto... Esto ya es... O sea, por ahí desde luego no vamos a poder ir con el Titan. Creo que le vamos a tener que abandonar. Vamos a probar un poquito las armas. Este es el lanzar misiles. Este es el que fija los objetivos. Pero como no hay ninguno, no podemos verlo. Y a ver, ¿qué más? Ah, esto es lo de volar. Vertical. Un ratito bastante corto. Y me voy de mi Titan porque creo que tenemos que ir hacia el montacargas este de aquí. Entonces, ahora, cuidado que no llevamos al Titan. Sí, tú, ataca. Tranquilamente. No te preocupes. Ya lo sé, Titan. Estoy en ello, tío. No me agobies. Sube el montacargas. Que sí, que voy, coño. La verdad es que los Titanes molan. Pero el ir así, tío, con el soldado... Matándolos... Pues al estilo clásico también es genial. Está guay, esa combinación de shooter normal con lo de los Titanes. Es que es una idea cojonuda. Hay que reconocer que es un juegazo este Titanfall. Ya hemos llamado al montacargas y ahora supongo que podré... Podré volver al Titan. ¡Uy, la hostia! ¡Mierda! Mi Titan. Que se lleva mi Titan, tío. ¿Pero dónde? ¿Y ahora qué hago? Activa el montacargas. Y van a venir aquí... Todos. Porque acaban de dar la alarma. Vamos a activar el montacargas. Para que le suelte a mi Titan. ¡Vete, tranquilo! ¡Ya voy! ¿Es este? ¡Ah, que está ahí abajo! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Me he equivocado. ¿Dónde está el montacargas? A ver, ahí. ¡Ay, Dios! Sí, porque se llevan a mi Titan. ¡Ah! Vamos a por él. ¿Dónde está ahora el Titan? ¡Buah, chaval! Ha desaparecido. Bueno, pues cambio de tercio. Transmisión de emergencia de BT-7274. Misión, regruparme con el piloto Cooper. Encontrar al mayor Anderson. Atención, entorno mecánico peligroso. He estado incapaz de escapar del brazo manipulador. Acción. Iniciando intento número 35. Fallero. He estado incapaz de saltar... De escapar del brazo manipulador. Iniciando intento número 36. Fallero. Vale. He estado intentando escapar el Titan. Pues no puede. Está atrapado. Necesito ayuda. Ya lo sé. Tranquilo, tío. ¡Buah! Aquí hay muchos. Cuidado. Joder, lo que dispara ese, tío. Joder, que hasta hay de espaldas, tío. Mirad aquí, que estoy aquí. ¡Bajaja! Y como me encanta el gesto, en serio. Me encanta lo de... Que salga disparar los cascos. A ver, me estaban disparando con un arma muy tocha. Uy, esta tarda mucho en cargar, eh. Y no es que tenga especialmente... Una cantidad de munición. ¿Era esto lo que me he estado disparando o sí? Como un lanzagranadas, un lanzagengalas o algo así. Bueno, vamos a coger un rifle de asalto más rapidito, como este. 124. ¿Y esto qué? 80. Este es el que he visto antes, que tarda en cargar bastante. Venga, voy a coger este. ¿Y qué tenemos de arma secundaria? Vale, nuestro rifle francotirador. Venga, vamos a ver qué hay que hacer. Vale, saltamos por ahí. Le voy a seguir ya rápido, porque así voy siguiendo la estela. Y no me pierdo. Seguimos por la tubería. ¡Vamos a rescatar a BD! ¿Qué tiene que estar por aquí? Bueno, parkour. Este ya me imagino como ves. Sí, sí. Me están llevando a una subestación del complejo. Subestación del complejo. Vale. ¿Y cómo llego hasta ti? Vete, ¿cómo llego hasta ti? Sigue las tuberías hasta los niveles inferiores. Atención, perdiendo contacto. Perdiendo contacto. Ahí hay un casco de esos, tío. Tendría que ir a cogerlo. Lo que pasa es que voy a morir, fijo. Puedo ir por aquí. A ver. Claro, vamos a coger. ¿Qué coño? Así. Vamos a coger las cositas que nos dan, ¿no? ¡Uf! Cogido. Uno de tres. Casco de piloto. Pero uno de tres, pero... ¿Cómo que uno de tres? Si llevo... ¡Tres, ya! Bueno, volvemos a la tubería por aquí, por esta pared, ¿o por dónde? Uf, no sé. Me parece que no, ¿eh? Va a ser difícil ahora volver por aquí. ¡Oh, ya abajo! No. Cuidado. Bueno, ha dicho Vete que tenemos que... El parkour a veces me mata, ¿eh? Tenemos que seguir las tuberías. Así que vamos por aquí. Por estas tuberías. Y tenemos que hacer parkour por esta pared. Claramente. Pero bueno, vamos a... Activar la sombra esta. Para seguirla y hacerlo igual. ¡Uy! Creo que ahí tenía que haber hecho un doble salto. ¡Uf! Bien, perfecto. Menos mal que no hay daño de caída, ¿eh? Menos mal que no hay daño de caída. Abajo. A ver, ¡uy! Ahí hay enemigos. Esto va a ser... Mejor hacerlo así. ¿Es un enemigo? No, yo creo que no es. Yo creo que es un operario de estos. Vale, dime. Cuéntame. Vamos para allá. Veo infantería de IRC diseminada por todo este complejo. Vigila tu espalda. Vigila tu espalda. Uf, esos que me van a rodear. Verás. Vamos por aquí. Esto es un trabajo para marco. ¡Uf! Punto de control. Bueno, eh. A ver. Hostias. Chaval. Bueno, punto de control. Lo voy a dejar aquí antes de que me vean. Y ya sabéis, gente. Like favoritos. Subscribiros. Compartir. Y nos vemos en el siguiente que me voy a encargar de estos tres cabrones. Nada, hasta luego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!